Se llama Tus Ojos, los lloran por amor, por amor, por amor Dicen Elzadoche Luis Cavalli, es milagros Nota en el marzo 7 La tono un 18, grosivaría Amor, la fidelidad por la tumbada Buenas manos, Chigona, Calavera y Cookies El setelero, Chime y Cacachas hoy Niño, Bencarro Los bebidos grandes y tomandellos El izquierdo y los diez pases Siempre imaginaba su amor Así se duplas más Pero se hemos dicho muchas veces Para los que creer Cuando guerrero sale, podrá vencer El cerrar de los guerreros de San Diego, Calab Dice Dice Para los que creer Se lo certifican Para los que salen del fondo del corazón Fabricadas por el 20 Mañana aquí siempre sonidos de corazón Cuando van a ganar sin la raza ¡Ajá! 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 Y esta función, llevando a voz Abrión Obreza Baja Alberto Martínez Tus ojos llenos por favor Para policías, caballeros Salió de estar Galatina Chessin y Morro Saúl Para la vecina, turo 18 EJC El tejón, el goce, lizano Amigos, estamos en el curso de dedicación a Instagram de empresas que adoran de siempre seguimos Caligna de corazón producido en 2014 Audente incomparable, orgullo, Caligna Carteja, difuma, dice, a un hueso Llega a los sonidos, dice, esta noche en casa de polla Los ojos lloran por amor, dice La cara de los lusanos son tan buena Los ojos lloran por amor, dice Que te vaya un saludo muy calzado La gente que dejé, me serví, se bote Morquiteto, se gromití Chamaco, el perico Incentos y cerebro A la gente que dejé, me serví, se bote Ese bote que perico Los ojos lloran por amor, dice, esta noche en casa Los ojos lloran por amor, dice, esta noche en casa La gente que dejó, se bote Y aquí en la bolsa, la cultura acá en casa con la bolsa 법illa dice entero Fase el rique Dice que falla Ya que los agregamos ese día Banda dice engane a otro Vamos ahora ya No te quito si valen las perillas hermosuras A todos dicen si la banda te cae si Pequines bandoleros la tremenda falsa Que se salen 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 Cuando luca en la zona de Guaya presente Dejense de la parte donde erichon los locos Dice tanto y roque Que se salen Y que es base Joven No se salen Se la Este Del Durante Caligula